¿Qué rollo me Kevin? ¿Cómo amaneciste? Con 100% mi pelo es lo que se mira no se pregunta. ¿Y si te cagaron tus jefes ayer? ¿Qué chingados me van a hacer si ellos saben que yo mando? Bueno Plende vamos a entrar a clases. ¿Mejor hay que irnos a otro lado mi pelos? Claro que no perro, ¿que no te acuerdas como te pusiste la última vez? Si Fiona te digo que el Kevin me tiene con el Jesús en la boca. Ya pues pinche chuec, ve por los trastes del Kevin a su cuarto para que te pongas a lavarlos. Pinche Fiona piensa que me manda, pero no solo lo hago porque soy extremadamente limpio. Ay cambrón ¿qué es esto? Pinche Kevin malandro concha su madre. ¿Qué te pasa chuec, por qué gritas como perra pariendo? Mira lo que el Kevin metió a la casa. Ay Dios mío. Pues como criaste a nuestro hijo. Oh caray, ¿de quién son esas maletas? ¿A poco mi jefe ya se va de la casa? Mira Kevin mejor cállate, ¿esas maletas son tuyas? Ay cambrón me van a llevar de vacaciones a Cancún o qué rollo. Te vamos a llevar de vacaciones pero al anexo. ¿Por qué te encontramos polvo mágico en tu cuarto? ¿Esa ya es legal jefe? No, yo no quiero esas porquerías en mi casa y mientras yo mantenga esta casa yo mando. No manches y usted ni trabaja jefe. La decisión está tomada. ¿Qué pasó Kevin? ¿Cómo andamos o qué? Oh si en y ustedes ¿cómo andan? No pues aquí tristeando por tu ausencia. No mamen, pues si me dijeron que se habían ido a Cancún. Bueno si ¿qué? ¿Y con qué dinero se fueron si ustedes no tienen ni para comprar tortillas? No pues la mera verdad vendimos todas las cosas de tu cuarto y lo convertimos en gallinero. Ah, ahora si se pasó de chorizo pinche jefe. Ahora pues Kevin dejó de perder mi tiempo miserablemente, porque me voy a nadar, no te apures ahí cuando lleguemos hasta en la mesa puedes dormir. No te apures ahí cuando llegue. No te apures ahí cuando llegue.